¿Es mejor mantenerse alejado de algo así? Bisonte en acción Al poderoso bisonte le gusta resolver sus problemas mediante agresivos cabezazos y golpes de cuerno. Así de sencillo, no hay nada tan aterrador como un bisonte enardecido que se abalanza sobre ti como lo hizo con un fotógrafo en el Parque Nacional de Yellowstone. Esto y más sobre por qué es mejor mantenerse alejado de un bisonte en acción. 10. Encuentro en la carretera ¿Has visto alguna vez una pelea de bisontes? Es un espectáculo maravilloso de contemplar porque estos majestuosos animales proporcionan la mejor acción en vivo. Y déjame decirte, no hay nada como la época de apareamiento para motivarlos a imponerse. Cuando la temporada de cría alcance su punto álgido en agosto, los bisontes machos se enfrentan. En este video hay una increíble batalla en Yellowstone. El que salga triunfante de esta batalla de cuernos será el dueño de esta temporada. Observa cómo los dos contendientes se preparan para el encuentro dando zarpazos y escarbando en la tierra suelta, mientras braman y resoplan para demostrar quién es el alfa. El dúo de bisontes se dirige a su metafórico rin de lucha, una carretera. Una vez allí, se encerzarán en una feroz competición. Los mechones de pelo de los bisontes salen volando mientras se levanta el polvo de este apasionado encuentro. Pero al final, uno de los dos empuja al otro y le hace acobardarse. Tenemos a nuestro vencedor, ya que uno gana esta pelea y el derrotado se escabulle. Esto es un gran choque de cuernos. La joroba del bisonte está compuesta por músculos apoyados en largas vértebras. Esta joroba le permite atravesar a sus enemigos con una violencia alarmante. En el video, un ciervo herido es rodeado por una manada de bisontes muy agresivos. El desafortunado animal intenta escapar, pero es inútil. Los enormes mamíferos siguen atormentando a la pobre criatura, chocando con ella y dando vueltas. En cuanto intenta huir, un bisonte se giraba y lo empujaba hacia abajo. Después de soportar esta horrible violencia por parte de la manada, el ciervo herido consigue tropezar y alejarse corriendo hacia el bosque. La manada lo sigue mientras se aleja, porque los bisontes nunca dejan las cosas inconclusas, y menos por un territorio. Cuando el ciervo llega a la línea de árboles, un bisonte lo persigue y le da un cabezazo. El ciervo cae, pero al menos tiene la esperanza de encontrar ayuda. Le deseamos al pobre ciervo una pronta recuperación. Número 8. Bisonte vs. Lobo Lobos y bisontes, dos enemigos mortales. Durante mucho tiempo, estos mamíferos han estado en guerra. Los lobos sedientos de sangre cazan sin descanso al bisonte en manada, mientras que estos lo someten con su gran tamaño. Los bisontes son tan fuertes como para defenderse cuando el lobo ataca. En esta zona silvestre nevada, un bisonte intenta acabar con un bisonte rezagado. Sin embargo, este no tiene nada de eso. Utilizando su voluminoso cuerpo para arrojar al cuerpo del lobo como si fuera un muñeco de trapo, sujeta con sus poderosas mandíbulas al lobo para someterlo. Los dos animales se enfrentan de forma feroz lanzándose garras, pezuñas y cuernos. En un momento dado, el bisonte agredido da un cabezazo y se abalanza sobre el lobo, que casi muere pisoteado. Número 7. El ciervo rojo frente al bisonte europeo. Se trata de un enfrentamiento habitual entre un ciervo macho y un bisonte. Aunque los dos parecen habitar la misma zona de hierba de forma bastante pacífica, esta incómoda calma no dura mucho. Cuando un enorme bisonte se acerca a la manada, el ciervo macho se siente amenazado y mueve su intimidante cornamenta para advertir. Cuando el ciervo macho empuja su cornamenta hacia el bisonte, este retrocede, pero pronto vuelve a burlarse. En el momento en el que el bisonte vuelve a acercarse al otro ciervo, el gran ciervo macho golpea con sus cuernos la cabeza del bisonte. Esperamos que ambos estén bien. Número 6. Lucha de bisontes. El Parque Nacional de Yellowstone cuenta con la mayor manada de 4,900 bisontes, y estos gigantes de hasta 1,130 kilos luchan por la oportunidad de aparearse. La temporada de celo ha llegado, y los gigantes gruñen, braman, patean la tierra y se ensarzan en batallas mortales por el dominio y la oportunidad de aparearse. Como ocurre en este video, las tensiones son altas en la manada y sus hormonas están por las nubes. Los dos comienzan a arar y cavar la tierra, a arrojar su bulto al suelo y a revolcarse. Ambos animales se miden como competencia y luego se golpean las cabezas. Es una de las demostraciones más impresionantes de fuerza brutal del parque. Los bisontes luchan entre sí, haciendo sus posturas y dándose cabezazos para establecer su dominio. Parece que ninguno de los dos dejará de luchar hasta que el otro ceda. ¿Has visto alguna vez una lucha tan espectacular? Número 5. El bisonte y su cría luchan contra los lobos. En los bosques de Norteamérica, la lucha por la supervivencia no cesa. Los depredadores no dejan escapar a sus presas. Pero, ¿la presa se va a dejar comer tan fácil? No para esta madre bisonte y su cría. Mientras la manada de bisonte suye, una se queda atrás con su cría. Esta es una oportunidad para los lobos que empiezan a rodear y a balanzarse sobre la bisonte adulta y su cría. La pareja de lobos sigue atacando y cortando las rutas de escape. Casi parece que la batalla está perdida, pero ocurre algo extraordinario. La pequeña cría aprende a defenderse pateando a uno de los lobos, y pronto la batalla se inclina a favor del dúo de bisontes. ¿No es increíble? Los lobos se acobardan y retroceden mientras la madre bisonte y la cría corren hacia los árboles. ¿Conseguirán volver a la protección de la manada? Esperemos lo mejor. Número 4. Toro vs. Bisonte. A veces parece no tener fin el número de animales con los que un bisonte puede enfrentarse. Al ser un animal salvaje y nómada, el bisonte puede vencer a la mayoría. De hecho, incluso un toro normal perdería ante el bisonte americano. Y esto se debe a que este enorme bovino es una bestia poderosa que solo puede ser derribada por una gran manada de lobos u osos. Así que este video muestra cómo un bisonte también se enfrenta a un toro. Mira el bisonte grande y musculoso intentando someter al toro negro con sus afilados cuernos. Puede que el toro sea más delgado y rápido y tenga cuernos más grandes, pero el bisonte no es nuevo en eso de aplastar a sus enemigos con cabezazos. Utiliza su voluminoso cuerpo para hacer retroceder al toro. Número 3. Pelea de bisontes durante el celo. El bisonte está considerado como una especie casi en peligro de extinción, pero eso no les impide participar en peleas agresivas. De hecho, la época de celo saca a relucir la fiera que llevan dentro. En el video, dos bisontes gigantescos se enfrentan en una batalla por el dominio. Se sitúa a cierta distancia y empiezan a dar zarpazos y a revolcarse con fuerza. Pronto los bisontes se enredan. Aunque las lesiones y las muertes son habituales en este tipo de peleas, estos dos parecen llegar a un punto muerto bastante pacífico. Esperemos que siga siendo así. Número 2. Bisonte versus caballo. Es un día tranquilo en el interior del Parque Nacional de Yellowstone. Los caballos trotan aquí y allá cuando un bisonte solitario se cruza con ellos. Como el gran animal está ahí parado, un caballo curioso se acerca para investigar a esta extraña y enorme bestia. Pero al bisonte no le gusta esta curiosidad. El bisonte se molesta cuando el valiente caballo se atreve a tocar las narices. Da un pisotón agresivo, lo que hace que el caballo sea cobarde y salga corriendo. Entonces, el bisonte decide divertirse un poco y persigue a la manada de caballos, los cuales se asustan lo suficiente como para oír del corpulento animal. Número 1. Bisonte de carga. Puede resultar sorprendente, pero un bisonte puede ser bastante rápido. Aunque pese casi una tonelada y mida más de 1,82 metros de altura y 3 metros de longitud, un bisonte puede rodear a su enemigo con extrema rapidez y pivotear para atacarlo. Así que imagina esto en tu cabeza, un bisonte súper rápido de 907 kilogramos corriendo hacia ti con intenciones asesinas. Aterrador, ¿verdad? Así de petrificado se sintió Willis Chung cuando uno le tomó el pulso en Wyoming Park. El increíble bisonte miró al hombre de Denver, que abandonó su equipo fotográfico cuando el agresivo animal fue contra él. La cosa no acabó ahí. El bisonte sintió curiosidad y se acercó para ver la cámara y el trípode. Willis decidió moverse en perpendicular y en sentido contrario a la trayectoria de la bestia. Y no solo eso, bailó alrededor de la bestia gritando, ¡Sí! ¡Ja! para evitar ser pisoteado por el bisonte. El aterrorizado hombre consiguió sacar unas magníficas fotos desde la distancia. Bien por él. La lección, ten un plan de escape cuando un bisonte vaya hacia ti. ¿No ha sido un video súper espectacular? Dinos qué escena épica de bisonte te ha gustado más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!